Llega el tradicional Me lo pasaron por Whatsapp Lo más visto en internet y por supuesto Lo que vos compartís Se armó el karaoke Pero muy bien, excelente interpretación ¿Está rico mi amigo? ¿Está rico mi amigo? ¿Está rico mi amigo? Le falta un poco de sopa Estas son las únicas bombas Que tiene River ¡Chau bomba! Chicos, ¿qué dices? Por favor Mi cabeza cayó Ya está el sueldo, señores ¿Y el cuerpo lo sabe? Ah, mira vos González De mi suegra No hay quien quiera Esa vieja fiera Esa vieja fiera Esa vieja fiera Baile mi negra Baile mi negra Baile mi negra Bineando Dubleado Para el otro ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Qué grande tu Sidecar! Un Sidecar transformado con una heladera, ¿eh? Con luces y refresco aunque después de ver esto imposible refrescarse, señores ¡El chivito, pa! ¡Dale, dale! ¡Ya fico yo! ¡Sí, fíjate! ¡Dale! ¿Qué están cocinando? ¡No, muchachos! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! Thank you guys Impresionante La nueva metodología de servir cerveza Claro, sin espuma Para Argentina va a venir bien Reducido en espuma La verdad que una genialidad este invento Quinta a fondo Que maestro Pensé que lo había visto todo yo Esto me mato Me mato En los ríos coscovinos Que fenomeno Se ve de todo la verdad En este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca Aunque estés Te tengo Los llevó el viento señores Y aquí Mirados, de profesión gomera La tiene clara, ¿no? 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 La tiene clara, ¿no?